Fernando Colunga Fernando Colunga Fernando Colunga Fernando Colunga Cabe destacar que el historyon ya tiene ofrecimientos de trabajo para cuando termine su participación en la telenovela del productor Nicandro Díaz. Tengo una propuesta de teatro, tengo una propuesta de cine, pero como te digo, no he avanzado nada más hasta que esto termine.